Música Pregunté quién era esa mujer, me dijeron es George Sam. Acaba de publicar su primera novena, Rosa y Blanco. Desde ese día fuimos inseparadas. Y mientras ella se consagraba a su obra, Schubert se consagró a su música. Música Música Nocturno de hoy, en un solo cabeza. ¿Quién podría ser ella? ¿Cómo hacía vibrar con el mágico beso de su mano? ¿Cómo hacía latir y cantar y llorar el retacado corazón del piano? Música 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 Música